Así es que todo junto a la pista, todo junto a la pista, Martín, que nadie se quede sentado en esta noche, ¿cómo ves? Así es que vamos a invitar a toda la gente bonita a que baile la chonicumbia, que se llama que se hagan las ruedas, así es que vamos a tomar las ruedas, señores y señores, toda la gente se ha invitado a que pase la pista y vamos a bailar todo ese tema, que se llama... ¡Que se hagan las ruedas y dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me da comida, cuando el sol se acelera, mis mis manos a bailar. Es un lugar que va, su vida, cuando me gusta. El sol se puede dar, mi vida, por allá. Tuve, 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 tuve. Con la de sol, tuve, tuve, tuve. La sol, tuve, 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 tuve. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!